A mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus peraderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. Me quito lindo y querido, si muero lejos de mí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Hola amigos, qué gusto saludarlos, me encuentro en México lindo y querido, por supuesto con Teresita a mi lado, aquí en la ciudad de Puebla, compartiendo. Teresita, bienvenida a Conexión Latina. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y por hacer que forme parte de este equipo extraordinario. Así que, sin más preámbulos, vecina, vecino, corra la voz, que aquí comienza su programa, Conexión Latina. Mis amigos, no, para mí esto es un momento encantador. Una extraordinaria compañera de trabajo, una amiga, pero aparte de todo eso, de tanto talento, existe en ella el arte, una cantante, la voz de la mixteca, Laura Reyes. Ahora vamos a hablar de Laura Reyes, artista. Bienvenida a tu programa, a tu casa, Conexión Latina. Muchas gracias, Dani, por esta entrevista, y yo muy a gusto de que tú estés aquí en México. Te hemos disfrutado, te estoy disfrutando, y por supuesto, a todo el equipo de trabajo de Conexión Latina. ¿Por qué haces música mexicana a tu corta edad? Deberías estar haciendo reggaetó, otro tipo de música. ¿Por qué lo haces? Bueno, amo tanto México Primera, porque estoy orgullosa de ser acateca, poblana, y por supuesto, llevar nuestras costumbres, nuestras tradiciones al mundo entero, mostrarlo, ¿no? Es importante hoy en día que como joven tengamos un mensaje productivo y positivo, no solamente para nuestra generación, sino para los que vienen atrás. Hay que rescatar lo que es verdaderamente en esencia nuestra música mexicana. Cuando yo digo México, ¿qué siente tu alma? Pues Vibra realmente me pone tan emocionada y me inspira a continuar y a dejar un legado firme. Sé que tu carrera es muy productiva en todos los estados de la nación mexicana. Estás muy catalogada, estás ubicada dentro de los primeros lugares. Pero quiero que seas tú, Laura Reyes, mi compañera de trabajo en Conexión Latina, quien presente tu propio vida. Para todos ustedes, el siguiente tema, ¡Viva México! Ella es Laura Reyes en Conexión Latina. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mansilla le parto el corazón. Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Viva México, viva México, Dani. Laurita linda, ¿cómo te ubicamos en las redes sociales, tu teléfono, por favor? Por supuesto, en las redes sociales, todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, Laura Reyes, la voz de la Mixteca y el número 222-157-6869. Te espero en Washington. Allá te veo, Dani. Y seguimos disfrutando de la gran música de nuestra querida Puebla. Les voy a presentar un tema que seguramente usted, que se encuentra allá en los Estados Unidos, va a identificar, porque la historia que relata, pues es la que muchos han estado viviendo allá en el extranjero. Para todos nuestros paisanos de la Mixteca poblana, les dejo este tema, 15 años en Nueva York, del Grupo Esmeralda. 15 años en Nueva York, fueron los que trabajé. Con el sudor de mi frente, toda la meta logré. Regreso con mi familia, y es para nunca volver. Me falta algo en mi pueblo, me dan ganas de llorar. Se mira mucha tristeza, y una grande soledad. La ausencia se paga caro, ya no encontré a mi papá. La ausencia se paga caro, ya no encontré a mi papá. Siendo la ley de la vida, hay que nacer pa' morir. Amigos, llegó Navidad, época de estar con la familia, época de estar con los amigos. El 2020 no ha sido muy bueno. Hay muchas cosas malas, la pandemia, TPS, el DACA, muchos miedos. Eso queda, eso ya quedó atrás. Llegamos que este 2021, dejemos todas esas cosas malas que pasaron. La vacuna ya viene, tenemos un nuevo presidente. A nuestros Dreamers, a los de DACA, vamos a darles con todo ahora, ya estamos listos para ustedes. Nuestras personas del TPS, vamos adelante, el miedo quedó atrás. Es tiempo de tener su casa nueva. Si tiene una más pequeña, véntala y compre una más grande. O si no la tiene, si está rentando, pues es el momento de comprar. Aquí con el grupo de Santiago Carrera, estamos listos para ayudarle. Y queremos desearle a ustedes una feliz Navidad y un gran 2021, que viene con mucha gloria y muchos éxitos para nosotros y para todos los hispanos. En nombre mío y de todo mi grupo, les deseo, ¡Feliz Navidad! El agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, Taquería Puebla, Taquería El Rey 1 y 2 y Balbuena Travel Número 2. Recuerden de visitarlos. Continuamos. Mis amigos, ya encontré chamba aquí en Puebla. Tengo artesanía de madera para todos ustedes. Vamos a una breve pausa comercial. Nos separamos dos minutos, tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con mucho más. Seguimos bailando en Conexión Latina. Bienvenidos a Antojito Santelena, la tienda más variada de productos de Centroamérica. Pan con pollo, yuca con chicharrón, pan mataniños, nuégados, empanadas, tamales, bebidas naturales, frutas, nances, jocotes, níspero, mangos tiernos, queso salvadoreño y encurtido, artesanías, variedad de cuadros, camisetas, llaveros, dulces de feria y golosinas de El Salvador, Antojito Santelena, dos tiendas en Baltimore y Highsville, Maryland. Haga su sueño realidad con Santiago Carrera. Regale a su familia un nuevo hogar. Tenemos un grupo de realtors vigentes, de agentes de bienes y raíces que están listos para ayudar. Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra. Estamos de aquí listos para ayudarlos en la compra de su casa, en la venta de su casa. Si tiene problemas con su casa, también llámenos. Especialista en Short Sale. Santiago Carrera, experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa. Soy Santiago Carrera, su realtor amigo. Taquería Puebla, en River del Maryland, tacos de varios sabores, gorditas, pancita, mar y tierra, cecina con nopales, pupusas, también otros platillos de la comida mexicana para toda la familia, abierto de nueve de la mañana a diez de la noche. Taquería Puebla, sesenta y dos, sesenta y seis, Kenilburg Avenue, River del Maryland. Al lado del correo, la familia Reyes y todo su personal les desea. ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a los Amigos Latin Market. Especiales todas las semanas en vegetales, verduras, frutas, lácteos, de todo. Envíos de dinero a todo Latinoamérica y México. Pago de viles, artesanía de México, trajes típicos y piñatas. Y para la fiesta de fin de año, llegó la rosca navideña. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos los Amigos Latin Market. Taquería y rosticería El Rey, lo auténtico de la comida mexicana. Tacos con una variedad de sabores, sopas, tortas, antojitos, pollo rostizado, pancita de res. Más de 15 años sirviendo la exquisita comida mexicana. En nombre de la familia Reyes y de Taquería El Rey, le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. ¡Feliz Navidad! Sky Multiservice, preparación de taxes todo el año, contabilidad para empresas. Le ayudamos a obtener el Tax IT, trámite de placas y renovación de stickers. También le ayudamos con los trámites para la licencia del estado de Maryland. Sky Multiservice, en Laurel, Maryland, al lado del Megamar. Chofita, taquería, comida mexicana en manazas, ricos tacos de todos los sabores, auténticas tortas mexicanas, quesadillas, huevos rancheros, mole poblano, aguas naturales. Servimos el mismo menú en Los Tíos, Azteca Restaurant en Grill. Pásenla bien con los amigos, DJ y Carioque, viernes y sábado, bebidas nacionales e importadas. Atendido por bellas señoritas, Chofita y Los Tíos, Azteca, Restaurant en Grill, 9030 Gran Avenue, Manazas, Virginia. ¡Bienvenidos! 1-14-01 En nombre de familia Barragán Reyes y taquería 3 Reyes de Manazas, les deseamos una feliz navidad y un feliz año nuevo. ¡Feliz Navidad! Señoras y señores, Acatrán, mi segunda casilla, como yo siempre digo. Y hoy día estamos presentando a una de las mejores agrupaciones. Es increíble, lo piden en Argentina, lo piden en Chile, lo piden en Venezuela. Ellos han viajado prácticamente su música, es sonada por muchísimas organizaciones aquí en México. Te doy la bienvenida a su director, un gran amigo. Ya hemos conversado anteriormente y lo hemos visto trabajar, pero hay novedades. Bienvenido a tu programa Conexión Latina. Buenas tardes, buenas tardes amigo. La verdad es un gusto y un placer siempre contar con tu valiosa colaboración en las entrevistas que son tan agradables para el público y para todos nosotros los que estamos ahora sí que dentro de este sistema de la música. Pues mi nombre es Albino Esquivel, pues estamos ahí con el Son de Puebla, de aquí, de la Mixteca Poblana, orgullosamente. Presentes a todo el público de TV de la Nación Americana, que va a tener muy pronto a Son de Puebla en los festivales de verano. Esto se acaba en dos, tres semanas. Va a estar Son de Puebla tocando en todos los Estados Unidos. ¿Cuál es el tema que tú recomiendas? Bueno, yo ahorita les recomiendo, aunque no está libre la cumbia Yemayá, la cumbia del maestro. Señoras y señores, no, 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 prohibido moverse en el escenario de las estrellas. Son de Puebla con su tema, el maestro de la cumbia. Fin de esperas, el fin de semana, tocando en la noche lo mejor de la banda. Se siente en el alma, me falta la calma, bailo con mi sombra, me quedo sin hablar. Ese tambor me enloquece, esos cueros sí que me mueven. Es el rival, sí que me prenden. Y la cumbia, suena que suene. Cuando se me borra por completo la razón. Más por la cerveza, solo he tomado como veinte. Pero es que a tu chava que le voy a hacer el favor. Y darle clase gratis para bailar como se debe. Y dejo para ustedes un increíble tema. Lo que construimos de la Internacional Sonora Altepejana. Pareciera que es más fácil dejarlo. Pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena. No creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con todo el alma. No creas que no creas que no valió la pena. No creas que lo perdimos esto. Que nos duele, a que nos duele solo nuestro. No creas que 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 no Feliz Navidad 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 con un servidor y estamos para servirles ya sabe usted Mar que ya los números están apareciendo en pantalla y no se pierda pues que amenicen sus convivios, sus fiestas ahí estaremos bailando, disfrutando y por supuesto agradecemos la invitación a este maravilloso grupo Los Garambullines, a nuestro señor presidente que el día de hoy pues hizo grande la fiesta, que usted no se mueva regresamos mis amigos que gusto saludarlos les voy a robar dos minutitos de su tiempo de su programa Conexión Latina y cuando yo salgo a la calle es porque algo muy importante o algo muy útil para nuestra comunidad está pasando hoy estoy con Vanessa Cabrera la gran amiga muchas gracias a todos, muchas bendiciones y gracias Dani por tenerme aquí, de verdad que sí comencemos por el principio a veces nosotros pensamos que el seguro pagar seguro como pago el seguro del carro mensual pienso que esa plata se va a ir al tacho de la basura que no da un beneficio ¿qué es un seguro de vida Vanessa? Mira Daniel el seguro de vida muchas personas así creen que cuando pagan mensualmente nunca van a poder ver el beneficio sin embargo existen seguros de vida que las personas pueden utilizar el beneficio que compraron en vida en caso de alguna enfermedad o en caso de algún accidente mucha gente no saben que pueden utilizar ese beneficio en caso de alguna circunstancia mira con esta pandemia cuántas personas no se han enfermado del coronavirus y no pueden trabajar por tres meses seis meses ¿qué pasa con los viles de la persona? la renta siempre hay que pagarla los viles siempre hay que pagarlo es bueno tener un plan por ejemplo como este seguro que si le ocasiona que la persona no pueda por ejemplo hacer dos de las esas actividades diarias listo ya no puede trabajar puede cobrar mensualmente y este dinero lo puede utilizar para pagar la renta para pagar los viles para pagar cualquier cosa que se necesite porque la verdad es que aunque estemos enfermos todo siempre hay que seguirlo pagando personas compran este seguro con 50 dólares al mes con 60 dólares al mes con 75 dólares al mes o lo que la persona quiera poner señoras y señores ahí está apareciendo el teléfono de Vanessa una mujer que quiere ahora enseñarles las facultades la necesidad y el apoyo que significa tener un seguro de vida un seguro de vida que lo puede usar en vida señoras y señores hay mucho más en tu programa Conexión Latina ¿sabías que existe un seguro de vida con beneficios en vida que te puede proteger incluyendo ahora en este tiempo de pandemia? y dar beneficios económicos en caso de alguna enfermedad quienes califican pueden calificar el que vive en Estados Unidos no importando tu estatus legal también en nuestra empresa hay oportunidad de trabajo llámanos y pregúntanos cómo llama ahora mismo el número en pantalla y pregunta también cómo ahorrar para tu retiro llama ya mis amigos permítame robarle un minutito de su programa Conexión Latina ahí está el teléfono en pantalla si usted llama ya a las dos primeras personas que llamen un corte de cabello gratis gratis no le cobra nada mire gratis y también los varones no podemos quedar fuera marque el teléfono que aparece en pantalla dos cortes de cabello totalmente gratis esa es la promoción Dana Beauty Salón nuestro personal profesional le atiende corte de cabello para damas caballeros y niños rayitos tratamiento queratina color o tintes peinados para toda ocasión estilos en cortes wax y más guardamos el distanciamiento social nuestra dirección treinta y cuatro cero seis Rhode Island Avenue Mount Rainer Maryland síganos en las redes sociales Dana Beauty Salón un cabello increíble no ocurre por casualidad visítenos y verá la diferencia la sirenita restaurante en Highersville Maryland tiempo de navidad y año nuevo siempre le damos gracias a Dios y a ustedes nuestros clientes y amigos de su propietaria y nuestro personal un cordial saludo soy la señora Eloisa Guzmán propietaria de la sirenita restaurante quiero desearle a todos los clientes una feliz navidad y que la paz del señor reine en su hogar gracias por su apoyo como siempre le servimos variedad de tacos y nuestro menú de la comida auténtica mexicana bebidas naturales es navidad Dios nos da como regalo el nacimiento de su hijo para nuestra salvación feliz navidad y un verduroso año nuevo felices fiestas les desea la sirenita restaurante en Highersville Maryland tienda de variedad y bazar tenemos las camisetas de tu equipo favorito ropa para damas caballeros y niños variedad de ropa íntima para damas visítenos en la pulga ruta uno el rich Maryland zapatería lópez aquí encuentra zapatos y botas para toda ocasión para niños damas y caballeros a precios económicos zapatería lópez en la pulga ruta uno el rich Maryland audio méxico lo mejor para equipar su automóvil lo último en radios con pantalla amplificadores bocinas además tenemos vestidos y souvenir de méxico en la pulga ruta uno el rich Maryland joyería elis tenemos la joya que a usted le gusta lucir a precios bajos cadenas anillos pulseras y más reparamos diseñamos joyas a su gusto joyería elis en la pulga ruta uno el rich Maryland maricela belleza y salud ofrecemos productos naturales para bajar peso chupa panza variedad de té productos de belleza maricela belleza y salud en la pulga ruta uno el rich Maryland perfumería y joyería deis perfumes y lociones para todos los gustos joyería en oro y plata variedad de maquillaje perfumería y joyería deis en la pulga ruta uno el rich Maryland bienvenidos a taquería el rey número dos auténtica comida mexicana fajitas el rey pancita y lo nuevo tacos campestres pollo rostizado quesadillas y más de 100 platillos a la carta aguas frescas sirviendo para llevar taquería el rey número dos 6017 avenida 66 river del Maryland y como dice Alejandro pero si lo siento el rey mis amigos aire fresco una laguna hermosa la magia de la naturaleza y se encuentra en México vamos a hacer un musical totalmente diferente estamos prácticamente dentro de unos cerros una laguna bellísima grupos musicales bellos exponentes de la danza mexicana quiero darte la bienvenida a tu programa conexión latina a través de univisión Washington qué gusto tenerte gracias por difundir esta música tan bella cuál es tu nombre mi nombre es Gabriela Ivón Gabriela desde cuándo cantas de qué edad yo canto desde que bueno desde que yo recuerdo mis padres dicen que desde los tres años yo ya cantaba y pues no nunca lo he dejado de hacer porque nos gusta ¿qué género haces? al principio era así como boleros románticas pero ya después nos dimos cuenta que nos gustaba mucho el rock nosotros somos rockeros y ahorita nuestro grupo en sí es de rock pop interesante te vamos a oír cantar vamos a que esta naturaleza bella sepa del talento y todos nuestros amigos que te ven allá en los Estados Unidos conozcan ya a la belleza la alegría que tú difundes tu voz y por supuesto lo artista que eres ¿ok? una vez más ¿cómo se llama el grupo? Lilamón señoras y señores en el escenario de las estrellas ustedes la van a oír cantar adelante señor director el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio que no sabe lo que es martirio la ala no sabe lo que es martirio la ala ¡Gracias! No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona aparecen. Que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona aparecen. Que están llorando, ay de mí. Llorona, 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 llévame al río. Tenemos que agradecer a los patrocinadores, por supuesto, Taquería el Rey 1 y 2, de Alejandro Reyes. Los más sabrosos taquitos, deliciosos, en la zona de Mérida. Recuerde, Taquería el Rey. También tenemos que a Balbuena Travel número 2. Con los mejores pasajes, las camisetas con los logotipos, mexicano 100%, mi hermano Felipe. Así que, Balbuena Travel también hace posible que nosotros estemos realizando este tipo de trabajos acá en México. Allí en El Salvador está Mario Paredes. Ay, mi marito, un abrazo. Y por supuesto, la grande Marcelita Fernández. Cuántos años juntos con ustedes, chicos. Y por supuesto, en Honduras está Boris Lara, el productor. Bueno, aparte del productor, pues trabaja en tantas cosas, Boris. Hasta una película ha hecho. Scarlett, por supuesto, nuestra nueva presentadora. Hermosa mujer hondureña. Ya pronto estaremos por ahí. ¡Nos vamos a México! Allá está el grande. ¡Ándale, ándale! Mi gran Angelito Coetero. Y Laura, su presentadora. Por ellos conocemos más. Aprendí a comer mole con ellos. Y por supuesto, en Perú está nada menos que Lucy Bazán, Rafael Ascacible, Incansable, Palito. Está por allá también en Perú. Y así, podemos seguir saludando a todos nuestros amigos. Aquí en Washington. Claro, aquí en Washington. Mi hermano del alma, nada menos que Jorjito. Jorjito Yañez, que me acompaña así en plena nieve. Le está grabando atrás de ustedes. Pues bueno, si alguien se quedó fuera, le pido mil disculpas. Y por supuesto, desearles a cada uno de ustedes una feliz, feliz, feliz Navidad. Un venturoso año 2021. Y que todo el progreso, sí, que todas las buenas vibras y el progreso lleguen a cada uno de ustedes y a sus hogares. Y a ustedes, mis amigos, que nos ven en casita, un abrazo. Gracias por permitirnos entrar sábado a sábado en su casa sin tocarle la puerta. Gracias por recibir a su programa Conexión Latina, que este 2021 cumple 25 años de vida. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad de todo corazón! 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 Teresa, interesante. 30 minutos de música, 30 minutos bailando, pero hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Desde Puebla despedimos el programa. Como siempre, diciéndole a ustedes que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!